Una medida de caza por cárcel le fue al ex ministro de desarrollo social Guillermo Ferrufino por la Fiscalía Segunda Anticorrupción que lo investiga por la presunta comisión del delito de peculado por el alquiler de aeronaves a través del programa de ayuda nacional. Sin embargo, su abogado dijo que continúa detenido ya que la Fiscalía Primera Anticorrupción le mantiene una medida de arresto por otro caso que se le sigue, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. Gracias por ver el video.